Vamos a iniciar una serie de cursos para la población en general. La idea que tiene la institución en esto es interiorizar a todos los ciudadanos de lo que es el RCP, de lo que es la prevención de incendios en el hogar y de lo que es el uso de extintores. ¿Y por qué nos interesa hacer esto? Bueno, hemos visto estos últimos años un incremento en los incendios de hogar, en los incendios de vehículos. Bueno, entonces una de las ideas, te repetí al revés, es prevenir. Y bueno, el tema del RCP, que es un tema importantísimo para que todos lo sepamos. Hoy por hoy, yo, estábamos hablando con las chicas del departamento que todo el mundo tiene que estar sabiéndolo esto. ¿Cuántos módulos van a ser los cursos, Moreira? Cuatro módulos. Ahora te van a explicar cómo van a estar divididos, pero lo vamos a hacer en cuatro módulos, uno por mes aproximadamente. Bueno, Paula, vos sos paramédica. Primero, contame, ¿cuáles son los distintos módulos? Son cuatro módulos, como dijo Rubén, son mensuales. El primero es en el mes de junio, todos son los días miércoles. El primer módulo es de RCP, es RCP para adultos, niños y lactantes. Y lo que nosotros también enseñamos es desobstrucción de vía aérea, que siempre lo damos de la mano con lo que es la RCP. Primero, ¿por qué es importante que la gente sepa hacer las maniobras de reanimación? Bien, en general este curso nosotros lo llamamos como primer respondiente. Y es porque justamente es la población la que primero toma contacto con la emergencia. Luego se activa ya sea el sistema de emergencia o bomberos, pero son los ciudadanos los que tienen el primer contacto con las víctimas. ¿A estos cursos puede acceder cualquiera? ¿Está dirigido a un público específico? Está dirigido a toda la comunidad. ¿El segundo módulo de qué va a tratar? El segundo módulo es de primeros auxilios, incluye lo que es detención de una hemorragia severa, qué hacer ante una quemadura, ante una fractura y algo básico de qué hacer si se encuentran con un accidente de tránsito. ¿El tercero? El tercero es prevención de incendios en el hogar. Y el último módulo es uso de extintores portátiles. Se va a enseñar las clases de fuego, los tipos de extintores que hay y cómo usar. Van a tener una práctica de sobreuso de extintores. ¿Dónde se pueden inscribir los interesados? La inscripción se hace en la Secretaría de la Institución, Córdoba 54, en el horario de 8 a 12 y de 16 a 19 horas. ¿Los cursos luego dónde van a ser? Los cursos son en Pacífico. Ellos nos cedieron el salón para poder hacerlo allí. El cupo de cada módulo es de 40 participantes. Entonces, la inscripción ya está abierta y va a haber un certificado por cada módulo. Aquellas personas que completen los cuatro módulos van a recibir el título de primer respondiente y tienen acceso también a un taller de inmovilización, que es para que sepan cómo manejar la tabla espinal, que es lo que nosotros más usamos en accidentes. Ahora, ¿es necesario que la gente haga los cuatro cursos o puede inscribirse de manera individual a alguno de estos? La inscripción puede ser en forma individual, el que a la persona le interese, pero sería muy bueno que puedan completar los cuatro porque van a tener conocimientos de distintas cosas. Como decías al principio, ¿no es importante porque se pueden salvar vidas con solo segundos y con un conocimiento básico? Sí, y nosotros siempre en todos los cursos que damos finalizamos con una frase que es con maniobras simples puedes salvar vidas. La gente a veces no toma conciencia de eso y realmente puede salvar la vida de alguien con una maniobra muy sencilla. Bueno, entonces, día del primer curso y el lugar, recordemos. El primer curso es el 7 de junio, es miércoles y es en el Salón en Pacífico.